Un gran saludo para todas y todos quienes han sido partícipes de este curso porque ya estamos llegando al final de su desarrollo. Nos encontramos ya en la semana quinta del curso y, por lo tanto, con esta semana concluyen los desarrollos de los contenidos, de los objetivos que hemos tenido en vista para compartir con ustedes durante este tiempo. La próxima será momento ya de cierre, de realización de la etapa final, del trabajo práctico que les hemos pedido y, por cierto, también de algunas opiniones que les vamos a solicitar de esta experiencia con el único afán de que en una próxima oportunidad podamos optimizarla. Para esta semana cinco, la videoclase, la presentación va a estar a cargo de Claudio Gutiérrez, a quien saludamos, como siempre, con gran afecto y le pedimos entonces, por favor, que nos presente la temática preparada para esta semana. Bienvenido, estimado Claudio. Gusto de saludarte y te escuchamos. Las redes sociales, yo le pondría un apellido, le pondría redes sociales digitales, ¿sí? Porque las redes sociales, hay muchas redes sociales, digamos, materiales, personales, en la junta de vecinos, entre los amigos, en una familia. Estas son redes sociales digitales, de plataformas digitales. Hay varias facetas en que estas redes sociales están influyendo, ¿sí? Y una de ellas, muy relevante, es la faceta política. Voy a mostrar dos lados de esto, ¿sí? Un lado, el lado, yo diría, para el ciudadano normal, el lado negativo, que es la manipulación. Las redes sociales, de alguna manera, se han usado y permiten usarse por grandes compañías, por gente que tiene muchos recursos para hacer manipulación política. Para hacer propaganda política, también. ¿Cómo se logra esto? En las redes sociales ya decíamos nosotros que cada uno de nosotros deja su perfil. La red social, de alguna manera, te captura datos y, por lo tanto, va capturando tu perfil. Y eso significa, cuando te captura el perfil, significa que, de alguna manera, te están conociendo. ¿Sí? Es decir, no están conociendo. Por lo tanto, la gran empresa que tiene la red social, por ejemplo, Facebook, tiene un perfil de todos nosotros. Y ahora lo que puede hacer, cuando tiene el perfil de todos nosotros, es ofrecérselo a alguien que quiera influir sobre esos perfiles. ¿Qué mejor saber que a tal ciudadano le gustan los animales y, por lo tanto, se va a inclinar por un programa que tenga defensa de derechos animales? ¿Qué mejor que saber que a otro ciudadano le interesa, a otro grupo de ciudadanos, le interesa el tema de la sexualidad? Y, por lo tanto, de la diversidad sexual. Y, por lo tanto, hay que hablarles en esos términos. Otro grupo de ciudadanos, en otra parte, puede estar interesado en la defensa de las carreteras o en el tema ambiental o en el tema de las aguas. De alguna manera, uno puede no solo conocer a todo un grupo social o a diferentes grupos sociales a través de las redes sociales, pero ahora puede influir porque la gente también lee las redes sociales. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Yo no solo sé cómo direccionar propaganda hacia esos usuarios, sino que lo que puedo hacer es, de alguna manera, acercarlos, hacerme más simpático como candidato o mi programa político para que ese ciudadano me vea con otros ojos. Y, ojo, lo peligroso en este sentido es que es muy curioso. Es decir, fíjense que voy a poner un ejemplo del problema en las aguas. Supónganse que a mí lo que me interesa es estar de buenas con las grandes compañías mineras que necesitan mucha agua. Pero necesito los votos de los ciudadanos del pueblo que ha sido afectado por el agua. Bueno, de alguna manera, yo lo que puedo hacer en las redes sociales es aparecer. Cuando voy a mostrarme en las redes sociales con los ciudadanos del pueblo o de la comunidad que está siendo afectada, hablo menos del tema. Toco otros temas. Cuando hablo a la gente que tiene intereses en el agua, les hablo de ese tema. Y de esa manera, fíjate que, aunque me muestro contradictorio gracias a las redes sociales, no hay una visión común, hay esto que se llaman burbujas en grupos sociales, puedo perfectamente manipular de alguna manera. Esa es la parte negativa. Vamos a la parte positiva. La parte positiva de las redes sociales es que permiten a los ciudadanos interconectarse. Creo que el mejor ejemplo de esto es el levantamiento en nuestro país a partir del 18 de octubre. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo el ciudadano medio se logra empoderar de la manera en que se empoderó a pesar de los medios de comunicación que están de parte, en este caso, del gobierno y de los poderes mediáticos? ¿Cómo se logra eso? Ah, porque las redes sociales permiten comunicar entre nosotros y, por lo tanto, permiten hacer comunidades. Las redes sociales permiten hacer comunidades digitales. Es decir, han permitido pasar avisos, han permitido hacer denuncias, han permitido que todos sepamos qué está pasando, han permitido tener una visión alternativa radicalmente distinta de la que mostraba la televisión, manipulada por dos o tres grupos. Eso es un aspecto tremendamente positivo de las redes sociales. Con las redes sociales pasa lo mismo que con los computadores. Son aparatos tecnológicos y va a depender de nosotros que tengan buen uso o mal uso. Las redes sociales también juegan un rol importante en la socialización contemporánea de los jóvenes. A ver, las redes sociales lo que hacen es romper la territorialidad. Permiten a un joven, por ejemplo, que tiene una inquietud musical por, supongamos, el rap, conectarse directamente con todos sus amigos, con toda gente que tiene este interés en diversas partes del país y del planeta. Antiguamente, el joven que estaba en un pueblo pequeño y que era un rapero, estaba liquidado. No tenía cómo conseguir amigos particularmente, porque el rap no es bien visto en general en una sociedad tradicional. El joven que es poeta, cómo se contacta con gente. Entonces, las redes sociales, de alguna manera, enlazan y eso significa que van cambiando también la manera en que los jóvenes socializan. Y esto es tremendamente importante. Muchas veces se critica mucho. Los jóvenes viven, dicen, viven metidos en el celular. Ya no conversan con nadie. Ya no hacen vida familiar. Ya no miran a sus vecinos. Ojo, es una socialización que ha cambiado. Y yo lo único que me gustaría aquí darle a entender a ustedes es que tenemos que entender esa nueva forma de socialización. Que como todo lo que hemos venido diciendo, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Pero es importante entenderla para ver, para entender por qué los jóvenes nuestros, de nuestro contemporáneo, están tan enganchados con las redes sociales digitales. Por qué su vida casi pasa por el celular. Por qué su vida como que se desarrolla en medio de aplicaciones, de imágenes, de fotos, de mensajes de texto chico, de intercambio de trozos musicales. Es importante. Las redes sociales para los jóvenes han sido una ventaja tremenda porque como acortan las distancias y de alguna manera eliminan esta idea territorial, hacen que puedan rápidamente converger a los temas que les interesan. La parte negativa es que de alguna manera los despegan de la territorialidad, los despegan de la realidad en que viven. Y algunas veces uno puede ver en muchos jóvenes que queda esta idea de que como que no están conscientes de que para estar sobre este planeta se necesitan ciertas condiciones materiales de vida. Pero bueno, esas son las posibilidades positivas, negativas que entrega las redes sociales para la socialización de los jóvenes. Camisa Analítica es un caso, claro, un caso de estudio clásico ya a esta altura, pero que está ocurriendo, por ejemplo, está ocurriendo aquí en Chile también. Y ocurre, es lo siguiente, ¿sí? ¿Qué hace Camisa Analítica? Es una empresa que usa los datos de una gran red social que se llama Facebook. Camisa Analítica es una empresa de análisis de datos. Ellos hacían análisis de datos humanos, de grupos sociales. Tienen mucha tecnología para eso. Y lo que hicieron fue pedirle a Facebook una cantidad de datos de votantes norteamericanos y después se supo que de otras partes también, pero me voy a concentrar en el caso norteamericano, de votantes norteamericanos para estudiar sus perfiles. Esta gente analiza los perfiles de esos votantes por divisiones territoriales norteamericanas, por temas étnicos, por temas de agrupaciones sociales, para luego segmentarles. Ellos hacen lo que en el mundo de la propaganda se llama micro-targeting. Es decir, una propaganda, un enfoque dirigido a las personas particulares o a grupos chicos. Bueno, hacen esa cosa y luego hacen un análisis, se enlazan con gente que quería influir en las elecciones norteamericanas de alguna manera, grupos incumbentes que tienen recursos y les piden influir. ¿Cómo se hace la influencia de vuelta? Fíjate que lo que hicimos es sacar datos a analizarlo. Perfecto, eso lo hacen los sociólogos en general. Ahora, la gracia, la novedad es que a través de la misma red social podemos devolver la influencia. Eso no lo hacía un sociólogo clásico en las encuestas. A través de la misma red social podemos devolver la influencia y podemos mandar mensajes. Mensajes sutiles, no son mensajes burdos. Miren, vote por este candidato, este otro candidato es un bandido. No, 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 no. Son mensajes mucho más sutiles. Mensajes sutiles dirigidos a los votantes que están en esa banda de duda. que están, que alguna cosa mínima. Es decir, si yo soy un pacifista y sé que mi candidato tuvo alguna relación o asistió a una reunión del grupo de pro armamento en Estados Unidos, eso me va a bastar. El saber esa cosa inconscientemente me va a bastar para alejarme un poquito. Fíjate que no me están diciendo nada de mi candidato. Nada. En algún momento lo que pasó es que apareció una foto de esta persona entrando a esa organización. Ese tipo de sutilezas son las que devuelve y la empresa Cambridge Analytica hace ese trabajo y a través de la misma red de Facebook lo devuelve. El tema ético está en ¿sabía Facebook de esto? Lo han negado sistemáticamente pero la evidencia actual indica que sabían. ¿Sabían esta cosa? Y claro, hay grandes sumas de dinero. Acá en Chile hay cosas similares. Hay una empresa que se llama Instagis que también está haciendo cosas de ese tipo. Que está haciendo apoyo a campañas electorales a través de redes sociales. En los materiales dejamos alguna lectura sobre el caso inglés y sobre el caso chileno para que miren con cuidado este tema. Lo que está en el fondo en juego es la noción de democracia que tenemos. La noción de democracia que en el mundo tradicional asume que todos los ciudadanos son ciudadanos informados más o menos de la misma manera que tienen un conocimiento de esto y todos tenemos un voto unido. Esto cambia cuando aparecen factores que mueven la decisión de los ciudadanos de manera que alguna vez incluso el ciudadano mismo no se da cuenta. El gran tema de esto pero esto no solo en política con las redes sociales es que las redes sociales digitales de las grandes compañías tienen una información sobre la persona impresionantemente grande. Y todos sabemos que si tú conoces muy bien a una persona la posibilidad de convencerla de algo de manipularla en última instancia es mucho más alta. Ese es el gran peligro de las redes sociales. La democracia tiene que ver con una cosa que se llama deliberación. Ojo hay una tendencia que a mí me gustaría resaltar acá llamar la atención que es una tendencia a tecnologizar la democracia. Una tendencia a pensar que la democracia es simplemente un método para agregar preferencias de los electores sobre un menú de opciones. Eso no es la democracia. La democracia tiene que ver con deliberación de ciudadanos. Tiene que ver con personas encontrándose. Tiene que ver con intercambio de opiniones pero intercambio de opiniones sobre la vida que llevamos en general. Y en ese sentido la democracia no puede ser una agregación de preferencias. ¿Cómo va a derivar esto hacia adelante? Mi impresión es que estamos en un momento crítico en que este tema está muy en el debate. Lo que a mí desde este curso me gustaría llamar la atención es que la democracia no se puede tecnologizar. La tecnología va a apoyar la democracia pero no va a reemplazarla de ninguna manera porque la democracia la base de la democracia es la participación en la deliberación en grupo con el ciudadano del lado. Muchas gracias estimado Claudio muchas gracias por tu dedicación tu esfuerzo tu sistematización del saber para compartirla con nosotros y sobre todo para entender mejor este mundo de datos en el que vivimos y cómo podemos analizarlos por una parte y utilizarlos por otra para nuestra mejor vida. Con esta clase de nuestro profesor Claudio Gutiérrez cerramos las videoclases de este curso esperamos que ellas hayan sido efectivamente precisas para aportar en cada uno de los temas que hemos ido desarrollando y los y las invitamos para que desarrollen las restantes actividades de esta semana especialmente para prepararse a la semana próxima que es la de cierre del curso así que gracias a Claudio gracias a todos los docentes y las docentes que han participado tanto en las clases como en los conversatorios en los en las conversaciones académicas y estamos siempre en contacto para ir desarrollando estas etapas finales del curso muchas gracias